Anteriormente, en leyendas, un niño, llamado Leo San Juan, entró a una casa embrujada, donde raptaron a su hermano, y donde estaba, la Nahuala, el con ayuda de amigos que fue conociendo en el camino, supo que tenía que romper un medallín que le había dado un señor llamado Santos, el logró romper el collar, venciendo a la Nahuala para que no se apoderara del mundo, Leo logró vencer sus miedos y salvar a todos, pero el padre Tello, que era un fantasma, dijo, que había una nueva amenaza en Xochimilco, estaba nada más y nada menos, una de las leyendas más populares de todo México, era la llorona que había, aterrorizado todo Xochimilco, y el junto, a Alebrije, Don Andrés y las calaveritas salieron a salvar Xochimilco, pero que pasó, quédate, a ver el video, editor suéltame la intro. La película, inicia en Xochimilco, con dos niños, pidiendo calaverita, pero no les ha ido muy bien, entonces Kika la niña, decide ir a la última casa, y Beto se da cuenta que alguien la está vigilando, era nada más y nada menos que la chillona, que Beto decide atraer para que no le haga nada a su hermana, el corre pero aún así la llorona se lo lleva, así empieza esta película. Vamos, con Leo y sus amigos, que están hablando de la llorona y no cuenta su historia, que era una mujer que se lleva a los niños para, poder tranquilizarse, aunque nunca descansara en paz, Leo se da cuenta que no puede vencerla, solo y decide invocar, a Teodora aunque en realidad quería a su crush, Xochimilco, aunque Teodora decide irse al carro una tormenta, que hace que Leo se caiga del barco, salvando a Murimunda, Leo cae donde Kika justo estaba ahí, llevándolo a su casa y los demás, cayeron en la isla de las muñecas, Leo despierta y la mamá de Kika, lo despierta, y le cuenta la historia de la llorona, aunque no es la que todos nos contaron de niños pero bueno ahí, hace muchos años, vino una mujer llamada, Honsil, que vendía flores y todo era felicidad y alegría junto a sus dos hijos, pero un día a la casa donde vivían se incendió y Honsil, intentó apagar el fuego pero, no percató que la chinampa, por días buscaron a los niños, hasta que encontraron sus cadáveres, y ella se volvió loca, al final, ella murió y ahora roba niños para calmar su tristeza, la mamá de Kika, dijo que el padre, Sargo Donfredo, dejó un diario con notas para encontrar a la llorona, mientras tanto los amigos de Leo, cayeron en la isla de las muñecas, donde había un señor que era controlado por un títere, y como el títere de enojo decidió, hacer que todos los muñecos cobren vida para matar a Don Andrés, hasta el final a alegría espanta a todos y lo salva, sigamos, Leo salió de la casa para encontrar a la llorona, el fue al lugar donde siempre aparecía la llorona, y justo ahí aparece nada más y nada menos, que, Kika que lo espantó haciendo que se orine, como en la primera película, Leo dice que no la quiere allí y que se regrese a su casa, y Kika lo molesta que no tiene mamá, pero Leo le muestra el camafeo, que ya no tiene el lo busca, al final se lo da una mujer, que era la llorona, persiguiendo a los niños por todos lados, al final logran huir gracias a un tener una plática conmovedora, los dos van juntos a profanar tumbas, algo normal, y cuando estaban a punto de irse Kika es llevada por la llorona dejando solo a Leo, mientras tanto, Alebrije y Don Andrés lograron acabar con todos los muñecos, bueno sigamos, Leo se deprime pero llega Teodora y le dice que mando a Xochitla a comprar charamuscas, y Leo y ella se van a la iglesia donde se encuentra un cementerio, mientras tanto, Alebrije y Don Andrés queman la casa, y liberan al viejito del control de, Tete, la marioneta, al final el viejito los ayudara en lo que sea, bueno vamos con Leo que le pide ayuda a Teodora a distraer a la llorona para que el entre a las criptas, Teodora lo hace, y la corretea la llorona, siendo perseguida, Leo entra a la iglesia y encuentra a todos los niños y cuando iba por Kika, la llorona llega y vemos que no es mala solo lo cuida de una manera, rara, pero Leo se lleva a escondidas a Kika pero, los persigue Leo, logra llegar donde están las tumbas y por pura coincidencia, se le cae el camafeo, donde estaba una parte de la tumba de los hijos de la chingona, pero en eso llega y casi lo mata, pero Kika lo salva, pero ella le dice sus verdades, como tu cabello está bien feo, o algo así que la hace enojar, ella se chupa a Kika, y Leo también llevándolo hasta el cielo donde igual le hace lo mismo, y justo ahí estaban sus amigos que lo fueron a buscar, y ven que nueven las lágrimas de la llorona, cayendo haciendo que plantas crezcan y los atrapen, y cuando la llorona los iba a matar, a pesar de ya estar muertos, Leo dice que ve a la tumba de sus hijos, ella lo ve, y se da cuenta de que sus hijos ya están muertos, descansando en paz, yendo al masaya, Leo ve a su madre, pero si padre no, sospechoso, tal vez algo raro hay allí, ya que en, la leyenda de había desaparecido, la leyenda de los chaneques dijeron que no había muerto había desaparecido o ido por la leche, recordando unas palabras que dijo el charro negro, que venían de un gran linaje, o sea que vienen de la misma familia y tampoco vimos el abuelo San Juan, como sea si quieres que hable de teorías dejámelo en los comentarios, como sea todo acabó bien los niños regresaron, todo volvió en paz, pero el padre, Fray, dice que Xochitl está, secuestrada, por las monias o un francés no se, pero si quieres puedes verla en mi canal o el comentario fijado, bueno, eso es todo por hoy, y nos vemos en el próximo, resumen de, la leyenda de la Nahuala, ahora si adios. Chau.